Mi gente, aquí estoy con Rafael Santos, y mire a quien tenemos atrás, nada menos que a Diomede, mire mi gente. Claro, esto es nuestro ángel de la guarda. Sí, entonces mi gente, quiero recordar a Ernesto, está muy bonita, que Rafael Santos, él se crió con nosotros en Carrizales, yo estaba peladito también, pero yo era el más grande, entonces a él le llevaban los carritos, carros finos, se fue la cámara. Carros finos que me trae a mi papá desde las ciudades, siempre me llevaban carros de batería, control remoto, eso era una movida en ese tiempo. Y como yo cargaba uno de palos, pero los míos cruzaban y todo. Los de mi tío eran hechos por él mismo, y quedaban mejor que los quesos que traía, que llevaba yo, pero entonces qué hacíamos tío, los ensamblábamos, cómo le hacían. Claro, él me decía, tío, yo quiero que me pongan los carros de cruce, entonces yo me dejaba el método de batería, el control remoto, se los ponía, le ponía los palos, clavos y cruzaban. Y después llegaba Patria y guapo, ¿y por qué me dejaron el palo? A mí no sabía que era gusto personal, y a mí me gustaba siempre, pues, que mi tío siempre ha sido una persona, bueno, que es creativa con su mente. Y lo bonito de este, que cogía los carritos esos, yo me los llevaba, llegaban de batería bien bacala, y yo me los llevaba de cruce, de palo. Porque realmente era un ingenio muy bonito, y esos recuerdos tan bonitos, allá en Carrizal, allá fue que usted me enseñó a bersear, mis primeros pininos. Mis primeros pininos, correcto. Si no fuera por él, Berdía, no conocieran mi canto. ¡Eso! ¡Migente, los queremos mucho! ¡Bendiciones, los quiero mucho! Aquí me siento orgulloso, con mi sobrino Rafael Santo Díaz, nosotros somos muy unidos, y nos ayudamos uno al otro. Él me ayuda a mí, yo lo ayudo a él. ¿Verdad, campeón? Así es, mi tío, me siento muy orgulloso de todas sus enseñanzas, todos sus consejos, que me han servido mucho para mi carrera. Mis primeros pininos, lo hice con mi tío, Berdía. Así es. Él me dirigió desde muy niñito en la música, y gracias a él, tengo ese sentir de mi interpretación, que siempre me ha tomado en cuenta sus consejos, para seguir la línea, y seguir sabiendo a la misma dinastía. Bueno, yo lo quiero decir en verso. Eso. Hay en una forma elegante, aquí le dice el Berdía, este es el mejor cantante, que tiene nuestra dinastía. Lo digo con simpatía, para mí esto es un honor, y me llena de emoción. El Berdía que va para adelante, Rafael Santo un buen cantante. Digo en este verso bueno, y es que todos lo queremos, por eso voy a decirte, que tu papá y Martín desde el cielo, sobrinos a ti te bendicen. A ver, a ver, así es que, que viva la sangre mía, que viva la sangre mía. Ay, sus hijos son mis primos, pero yo hice mis pininos, mi primer pinino con el Berdía. Padre de mi dinastía, mi tío que ha sido un juglar, a ti te voy a cantar, eres el mejor verseador, y aquí tiene un contendor, que aprendió siempre de usted, los respetos de buena fe. El Berdía a mí me ha enseñado, y me encuentro entusiasmado, hombre aquí al ladito de él. Ay, el Berdía sí se lo explica, cuando se quiere se puede, con esa voz tan bonita, me hace recordar, mi amor. Ay, que para que lo sepan ustedes, en casa de mamá Vila, esto sale de mi vida, lo tengo que recordar, y huele a María Farina, igualito a su papá. Oye, qué bueno tío, muchas gracias, Dios lo bendiga.